Pues bueno, al menos el torneo en general ha sido muy, muy bien. Ah, está muy bien, está muy bien. Ha sido un torneo... Ahora, solo faltaría que en la última partida directamente se rean nosotros de jugando mal. Pero bueno, vamos a ver por última vez los últimos mazos estos. Tenemos aquí el mazo de Dreamlace de Negromante, que tiene a Miltio, tiene también a Hades, pero es básicamente un mazo de Miltio, no es como el otro de Thoth. Y ahí es donde vamos a ver una pequeña diferencia, por ejemplo, lo que decíamos de Runico, que es un mazo, un mazo, un mazo, que es el que mejor va, pero todo lo demás son funcionales. Aquí vemos a los dos mazos posibles de Negromante, que se pueden llegar a enfrentar en una final. Y hablábamos mal de Negromante, ¿eh? Totalmente. También te os he dicho, los enfrentamientos que hay en SEAO no van a ser los mismos que vais a ver en Europa y en América. A mí me ha sorprendido lo del combo de K, que ha llegado. Sí. Pero la verdad es que el mazo cuando lo hace bien, lo hace... Hombre, yo te digo, a mí en la copa me lo jugaron más de una vez. Y aquí tenemos el otro mazo de Imperial, que este ya es corriendo a la cara, con su tigre al final del todo, pero todo lo habitual, tiene tres tigresas para poder llenar la mesa de guardianes, alcanzar el vínculo rápido, una copia del hechizo dual, solo una. Una del baile, que a mí el baile no lo veo en verdad en este mazo. Se respeta para forzarlo. Y no le doy ninguna partida. Es que en turno 8, puede hacer tantas cosas en Imperial actualmente que no se ha jugado. Bueno, y aquí el tercero de los mazos. Se va a la que hace buenos combos, sí, es verdad. Puedes jugar una por tres, meter una bota al K de Mitsub, que se estrape y etc. Pero no lo vi, nunca, no la he jugado. No la he robado. No es que no la he jugado, no la he robado. Bueno, y aquí tenemos el tercer mazo de Dream Life, que es un mazo de Kwon. Kwon, que desde que salió está ahí atascado en jugarme, 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 porque soy demasiado bueno. Y en sí, pues tiene poquitas cartas en el mazo. O sea, tiene a Kioca, tiene a Runie y al Mago Negro y los dos de los Shigigamis. Hemos visto alguna variante en la cual no llevaban a Kioca para llevar más posibilidades de ir robarte las cartas que de verdad quieres robarte. Y básicamente es eso, este mazo no tiene mucha variación. O sea, puedes quitar más o menos Kioca y ya está. Pero bueno, ahora vamos con el mazo de Kio. Kio, el otro mazo para contrapunto, es exactamente lo mismo, pero esta es la diferencia. Esto es lo que decía. Aquí vamos a ver que hay un enfrentamiento entre ambos, pero que tienen las dos variantes. Uno con Kioca y otro sin ellas. O sea, vemos también la diferencia aquí, que los dos van con Nigromante, pero son los dos mazos diferentes de Nigromante. O sea, los dos mazos diferentes de Runico... Este mazo, Nipper, es el nombre, tío. Hombre, super inshado. Super inshado, eh. Me encanta, tío. Y importante, dos clases iguales, dos mazos diferentes. Pero después viene Imperial y dice, no, a mí me jugáis todos igual. ¿Por qué? Porque es que voy demasiado bien, voy demasiado correcto, todo hilado, bien hilado, bien equilibrado el maná. Y al fin y al cabo es todo lo que triunfa en este mazo. Imperial, sabéis que es una clase que es sencilla aprenderla a jugar por razones como esto. De que las cartas tienen sinergias propias entre sí muy sencillas. Ya solo la dualidad, comandante de soldado, te habilita una sinergias increíble. Pues esto sería todo. Vemos ahí un Mirror de Imperiales y dos Nigromantes y dos de lo otro, de Runico. Que son diferentes entre sí, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma clase. Ahora la pregunta es, ¿qué banearíais vosotros? ¿Runico? No, Runico. ¿El War de los dos? Quizás tiene miedo el Shadow o OTK, porque el Shadow o OTK es un problema muchas veces. Pero si no, el War. Yo creo que Imperial también. Yo baneiría Imperial. En los dos casos. O sea, los dos jugadores distintos. O sea, yo también, pero digo, depende de cuánto respetes el Shadow. Ambos Shadows incluso. Es que ambos los dos. Puedo poner cualquier cosa, depende de cómo lo quieras poner. A ver, es que Nigromante tiene el tema de que, como te plantea la mesa, es increíble que te puede plantear en turno 5. Te las ves muy difíciles para poder pasar a través de eso. Y ya... No sé cómo esperan el ban cuando el ban te lo piden como 10 horas antes. Loil. Es eso, era lo que querían respetar. El Shadow me parecía que lo podía respetar, pero el Runie me sorprende. Tiene miedo al Runie. Lo hará, ya sé, yo creo que lo hace por el que es el mazo que más curaciones tiene. Junto con el de Evoluciones de Imperial. Así fue a ir corriendo a la cara. Y no hay que olvidarse que el mazo de Runie sigue teniendo bastantes cartas con asalto. Gracias a Runie tiene las curaciones que era el único punto flaco que tenía Kwon. Y sigue siendo un mazo muy estable, que puedes jugar tranquilamente, te vas limpiando la mesa. No sé, no sé. Yo es que hubiera quitado el mazo de Imperial. El de Suffering Shadow se puede comprender. O sea, el de Miltyov para el final de la partida que reviente todo y te gané porque sí. Puedo comprender que haya una duda entre eso y a Imperial. Pero por parte de los mazos que trae Dream Life, yo iría para quitarle el mazo más estable de todos. Que es el de Imperial. Que es el que más va a su bola. Va a cumplir la función prácticamente siempre. Supongo que le da más miedo el otro. No sé. Alguna razón tendrá. Sí. Él estará pensando, yo, el Runie va a ser peor. Me sigue sorprendiendo lo alto que es esa habitación. Bueno, vamos allá con la partida. A ver, quién vaya primero es muy importante porque los dos llevan Imperial. Y ahora también a ver con qué mazo abren cada uno de ellos. Que también es otra decisión muy importante. A ver, a ver, a ver. Ninguno abre con Imperial. Runico contra Nigromante. A ver. Y Dream Life no tiene la cámara activada. Eswar como concepto se suele dejar para lo último. Porque normalmente tu otro deck va a necesitar, a lo mejor, más tries que Eswar para ganar una partida. Por eso normalmente se ha aparecido. Sí, a ver, es lo que tiene de la estabilidad. Y, uff. Además que Eswar puede contra todo. Y a lo mejor si igual es la primera vez que es Warped perdés y el otro deck que tenías será bueno contra ese que perdiste. Te estás quitando oportunidades a ese otro deck. Vale, perspicacia, yo no la gastaría este turno. Perfecto. Sorteo es una carta que se puede beneficiar de ella. Si es que no tienes cargada mágica, es la mano más que... Sikigami, sin duda. Y el siguiente turno, que es turno impar, puede hacer lo del libro. Sí, ya puede hacer la perspicacia. Aún así sigue teniendo solo una carta que se aprovecha de la perspicacia. Pero tampoco debería aguantar tanto tiempo esa carta. Y ya bajarle al brujo negro el coste a dos es bastante factible. Oh, y con Kwonja, perfecto. Vale, ahora sí que la tira. Y encima tiene el ejercicio dual para robarse otro combatiente. Oh, ahí se ha robado Runie. Y el siguiente turno tiene turno muy bueno. Tiene carta de clonación y todo. Solidarity, copiar, seguro. Sí. Incluso copiar y Solidarity. ¿Qué copias primero siempre? No, 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 siempre saludaré a ti primero. No necesitas la Runie rápido. Necesitas la Runie con distancia incluso. No, tienes su lógica. Lo que Robben lo puede hacer para ustedes y si vas a una Kroka, bueno, llorad. Oh, Kwon. Entonces la copia es Runie, seguro. Sí. A ver, tienes dos Kwon. No, es copia de Runie, ¿verdad? Sí, Runie. Ahora el caos lo puedes jugar ahora mismo si quieres. Pero no hace falta. Está al coste cero, sin turnos de evolución. Ahí traveaba, por cierto. Para conseguir más cargas. Yo creo que si me hace Slash y me hace Boface, esos cuatro de vidas, es posible que no pueda matarlo, ¿sabes? Sí, correcto. Y aparte, me gané el Slash. Mira. ¿Sabes? Pon una daña en la cara. A un funeral más. A un funeral más que sea más. Y te va a hacer a Boface bastante fácil, mira. Sí. ¿Qué es eso? Ahora si no encuentras un ping no podés matarlo. Sí. Y está trabando 10 de daño gratis. Uff, qué locura. Pues los va a tragar, ¿eh? Ok. Oh, mira, un viento. Sí. Sí, justo. Ah, hay otro ping. Bueno, bueno, suficiente. De hecho, mata a todos. Sí, sí, sí. Misil. Solo que roba ese hechizo de uno. Misil para robar. A ver qué le toca. Puede gastarlo en el 5-4, incluso. Para que solo con la evolución del grupo. Lo tiene que hacer. A ver qué más le entra. A ver, a ver, brujo. No, limpia todo. Sí, sí. Con el viento mata al 2-2. Sí, al 2-2. Oh. ¿No he contado bien? Sí, ha hecho. Ah, claro, tiene la runie esta. Vale, vale. Ah, ya tiene la runie. Que se me olvida lo pronto que se carga la primera runie. La primera, el primer efecto. ¿La has jugado ya? Güey, ya la he jugado, en serio. Tiene otra más en el 1-2. Yo he jugado un rato y juego una runie. Sí. Es que como tiene otra, supongo que verán a cargar otra de bien. No, no sé si hace eso, estoy seguro. Oh, solo ha resistido uno. Era buen blast, eh. Yo creo que era la ráfaga. Yo también. Que no sé si esa runie la puede dejar en 10 más rápido. Es que viendo, viendo cómo están bajando de coste de ahí los... Ah, tiró la segunda. Ah, tiró la segunda, tá. Yo pensé que tiró la primera. Vale, vale, vale. Vale, entonces... Supongo que tiró la segunda. Bueno, si tiró la primera no tiene sentido. Y por la ocasión supongo que esa sí está... No, no, era la primera. La primera que tuvo. Tiro la primera está mal. Sí, seguro. Sí, era la primera. La que me está más a la izquierda. O sea, tirás mínimo con 7. Antes de 7 es difícil que te sirva. Sí, para lo menos que te cure también. Claro, que está desesperado. Que no lo está. Está comiendo bastante daño, pero no se ha desesperado. Yo creo que a Wimpa le eso le hubiera quedado muy bien. Vale, ahí... Wow. ¿Eh? Eh, da igual, porque evoluciona, pega y hace uno en área. Es lo mismo. Ah, es cierto. No, no creo, ¿no? Yo ya me estaba asustando, ¿eh? Vale, aquí viene esta señorita. Recordemos que este turno no tiene el ping gratis. Porque va a ser un turno impar. Pero ella tiene un abrazo ahí, bastante bajo de coste. Y esa Kwon... Bastante, bastante daño, ¿eh? Bastante, bastante daño. Está contra las cuerdas ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo va a Rune y a todo esto? ¿Diez? Si en la segunda, pa' mí lo dudo, ¿eh? No sé, la verdad. Puede ser, sí. Estaría bien que pulsaran ese botoncito que pone ahí, es mi gusto. Sí, estaría bien. Vale, como esto va a limpiar. Sí, vamos a hacer el primer aquí. Sí. Brace. Así no está fácil la cosa. Yo creo que ahora sí que puede llegar a 10. Vale, esta sí que está cargada. Sí. Pinga mal. Sí, estoy pingando muy mal, además. Pero bueno, menos mal que puede traer con esto. Porque, ¿qué? Lo malo es que no tiene huecos para hacer las cosas. No. Pues 11 de vida. A ver, tiene control a la mesa, pero... Tiene letal, ¿no? Sí, tiene. Sí, está 11 de vida. O sea, esqueleto, esqueleto y ya está, ¿no? Sí. Sí, puede jugarlo. Llevo face. Sí. Queleto, uno para traer, otro para la cara y ya está. Llevo face. Tiene demasiadas sombras acumuladas ya. Sí, sí, le ha podido matar doble esqueleto. Bueno, está yendo muy rápido a la final. Qué raro, ¿no? Como todo el torneo. Está yendo todo el torneo así. Bueno, Dream Life está pisando fuerte desde que eliminó al que podía combatir por el primer puesto para asegurarse el puesto al Mundial. Estaba un fire. Al menos no ha tenido contemplaciones. Mientras en la partida que le proporciona el trofeo, si es que lo consigue, no hago un Mega BM. Aún podremos triunfar su... Aún podremos celebrar su victoria. El Mega BM. Y ya directamente con la segunda partida, que puede ser la última de hoy. Así que, estemos muy atentos. Imperial contra... Nosotros queridos Runico. Runico. Muy vale. ¡Guau! ¡Dios! ¿Por qué tiene a Runia ya en la banda inicial? Y el hechizo de uno que no está mal. No contra Imperial. Está muy bien, sobre todo contra este mazo. Imagínate que te juega un Kainetsu en turno 1 y hace... ¡Ah, mira! En turno 1 no me lo puedes matar, ¿qué no? Se lo quita. Y no le ha salido bien el cambio. Vale. Y Dreamlef ha jugado como si lo tuviera. Sí, sí, sí. A ver, está muy bien no jugar en el Kainetsu en turno 1 por una razón muy simple. No te va a jugar nada contra lo cual puedes chocarlo. O sea, es tirar un Kainetsu. Y encima está la opción de que te lo mate por uno, que sí puede. Está bien. Y si no por dos. Y si no por lo que sea, es que al final vas a morir. Que me hubiera jugado el libro este y te hubiera matado al Kainetsu, ¿por qué sí? Turno 3, un turno en el cual no puedes hacer mucho más que jugar el hechizo dual y fabricarte a los... Sí, no es mejor. ...Waybladers. Para mí es mejor lancera, de hecho. ¿Lancera? Sí. A ver, tiene mejor supervivencia. Un factor, un turno para punto de evolución, sí. Puedes hacer el buffo en área luego y sobreviven al 1 en área. Sí, eso es verdad. Y seguís haciendo los dos de daño. Si sobreviven ambas. Sí, eso es verdad. O sea, la lancera puede pegar a Face el turno que viene casi seguro. Sí, es más daño además. Y los otros se pueden morir, ¿sabes? Sí, además es eso. No, está bien, está bien. Parece que te está escuchando desde el pasado. Porque puedes salvar el stroke por 6, tal vez. Sí. Y acá, puedes hacer la de pinguear el 1 que no es para que se muera gratis. O hacer la jugada lógica que es traer el otro para no morirte. Que no está mal. A ver, el siguiente turno... ¡Ah! Mira, baile. ¡Lancera copia! ¡Lancera copia! ¡Qué pena que ahora sea el turno del tick gratis a toda la mesa! ¡Júgalo, juegalo! Que es el turno del tick gratis, tío. Sí, sí, sí. Sería buenísimo jugarlo ahora. ¡Pero juegalo! ¡Pero por qué si se van a comer uno de daño! Me encanta, me encanta. Creo que es solamente para quitárselo del tick, ¿sabes? Para hacer el... El... El mejor. El vínculo. Sí, también. Es el vínculo, cuenta. Es solamente por eso, pero... No sé. No me puede ser un poco una mierda. Es que es una mierda. A ver, si hubiera salido un dogro todavía. Sí, te servía, te servía, pero... Es que ha sido lo peor. Sí. Pero te va a meter 35 runies y lo va a matar, ¿no? Sí, sí. Tiene pinta de que es. Esta es la partida que se gana con runies. Tú tiras runies más runies. Bueno, ahora sí que puedes jugar a Kagimetsu. ¿Es que felicidad? ¿Es el turno de Kagimetsu realmente? Creo que sí, porque si este turno es turno de Leona, lo protegerá así o así. Pienso que aún no le ha tocado ningún comandante hasta ahora. Y eso es bastante molesto. No juegues a la Levin ahora. No me gusta. No me gusta la jugada. Yo hubiera jugado solo a Kagimetsu y ya está. Entonces ha jugado a Kagimetsu, ¿no? Hombre, si has hecho esto, supongo que sí. Ah, es más fácil lo de su promo. Juan por las dudas. Ahí viene Juan a saludar. A ver, el brujo del caos. Madre mía. ¿Puedes tirar de runies ahora si quisiera? Sí, puede dar perfectamente. Fíjate de todas las que tiene. Ah, va a hacer el Oni. Y mete el Shikigami. Demonio Shikigami. Y hace trave. Le muere otro Shikigami. Por lo tanto, baja el coste a todo. Tendría otro abujo del caos para el siguiente turno. O sea, un montón de cosas. El caos en turno que viene con el Evo. Bueno, entonces si lo haces así, no va primero, ¿no? Crack. Qué pena que no tenía punies. Justamente dos cartas sin carga mágica. Bueno, el KM eso... Lo bueno que tiene bichos contra los que estamparse. Acá el gran problema de runies es de siempre, de que tenés que quitarte mano para que podés lopearla. Pero bueno, era su problema, ¿sabes? Pues se está yendo a todo lo que puede por el vínculo. Como que va a ganar Kiyo, ¿no? Esta partida creo que sí. Yo creo que sí. Porque ahora va a limpiarle esto y poco más. Chocar el KM choco contra el más pequeño. No me des esos infartitos, cabrón. Que es una mesa bastante decente, pero... Es que están a tres de vida. Están a tres de vida, o sea... Están runeados. Están runeados. Sí. Juega runies y se mueren. Pues perspicacia... Mira que toca y si no, runie, runie. Ahora el problema que tienes es que tienes la mano llena. Vale, tira una runie para que se quemen las menos posibles. Y ahora otra runie más. En realidad eso no tiene mucho sentido. Porque está gastando una para jugar otra que te da otra... Menos cargada. Exactamente. Sí, en verdad sí. De hecho, ahora es mejor jugarla al final, creo. Y aún así, si miras a esto. Se me han quemado ahí otras tres runies. Esto es lo que no me gusta a mí de este mazo. Ver cómo se te queman cartas. Tienes los más. Vale, se acaba de topdeckear la mejor carta que le podría haber venido ahora. En caso de duda. Y le viene un Gael. Y le tiene que tratar el Gael porque... Y se han ido con el tío. Yo llevo seis soldados. Pues ellos llevan siete y lo roban más veces. Porque son pros. Claro. Es que es ahí. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Es que la muñeca, tú que te creas que se entrenan dos días la muñeca. Vale, abrazo para empezar. Bien. Abelita huecos en tu mano. ¿Qué me está? 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 Todo el rato. Evolucionar al chico. Esto es lo normal. Contra el imperial, sí. Porque te puede reventar dos hijos. Contra todo, en realidad. Porque si no, el 1-3 es una tsunami. Rooney just spread, man. No, no, no. A mi mil, dale. Siguiente. No puede responder a esto. No, pues vamos a ver ya el desempate. A ver, Conce ganea, se cura un poquito, mata a un bicho. Sí, ya. ¿Y qué más? No tienes puto de evolución ahora mismo, señor. Y pone un guardia. Sí, claro. Como si a Rooney le importaran. ¿Qué me está? ¿Qué me está? Por cierto, ¿cómo lo mata? No me queda muy claro cómo. ¿Y te duele? ¿Puede tú? ¿Ping, ping, pega, pega? No, sí, puede, sí. A ver, con el seguida, mi guardián pega. Misil, misil al guard, ¿verdad? Trae hace 4-5. Oh, tiene la carta de tradeo. Sí, con eso ya está. O sea, hace doble misil, trae hace 4-5. Ahora ya no. No, ha ido la cara. 9-9. Ah, puede ser Rooney, coso. Da igual, estoy seguro que lo puede matar, pero no veo cómo. Sí, a ver, el guardián ese le importa muy poco. Sí, ahora... Ah, y ahora tira la runita, ya la vi. Sí, ya tira la runita. Había como 20 formas de matarlo, pero no sabía cómo asegurar, seguro. ¡Ping, ping! ¡Qué locura! Cuando el mazo de Rooney tira bien, da muchísimo asco. Es que gana solo Rooney. Es que dice, venga, esta carta gana la partida. Es que decir a mí que me hizo 5-0, tranquilo, en el... ¿Cómo está, en el friso? Tranquilo, aparte, ¿eh? Tira de Rooney, ping, win. ¿Has visto? ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! Y a una carta, es que le meten una carta y ya diré... Pero ya sabes cómo funciona tanto Rooney como el Niobante. Son clases que, como no las mejores con mucho cuidado, se te va. Bueno, a ver Dream Life ahora, ¿cómo saca partida de esta partida? Bueno, pues Mirra. Bueno, tiene una mano bastante decente, que no la tienes Kyo. Y no ha mejorado, no ha mejorado para nada. Y se quita esas dos cartas. Bueno, le ha salido bien, le ha salido bien. Bueno, aquí tenemos el duelo final entre dos mazos de Imperial. ¿Quién lo iba a decir? Mira, la Feiland que tanto le gusta a Sai. Ya está ahí en su mano, para que la pueda jugar tranquilamente en el turno 4. Y aquí, Samurai... Se llevó la mano a la cabeza diciéndome, me cago en Feiland. Bueno, puede servirle para matar ahí al Samurai, ¿eh? Uf, ese Samurai es molesto, ¿eh? Contra su mano. En el Mirror, por lo general, el Samurai es el mejor coste 2. Es que lo es. Suele matar cosas gratis, mata cualquiera de los tokens, un ladrón que tenga que jugar sí o sí. Y la duda sería si entre eso y la vanguardia. Depende de cómo vaya a ser primero o segundo. Yo no digo nada, pero esta partida... Va demasiado bien para Dream Life ahora mismo. Estos turnos muertos, ¿eh? No solo va primero Dream Life, sino que le va demasiado bien. Y tiene el tigre ahí preparado, por si acaso. Y ya tiene el tigre, venga. Pues vanguardia. ¿Juaca que me hizo con la vanguardia? No. Para mí es vanguardia, pero... No, lo hace por más daño. No, porque se puede asbuffear luego. O sea, le dan 3 daños en vez de estos 2. Bueno, son 3 daños igual, ¿no? Si va a Kabemitsu, de hecho, lo forzas a traviarte el Kabemitsu. No lo veo mal. A mí me gustó. Porque si ahora hace un bicho Evo, que es potencialmente lo que haga, tiene que matar eso. Y ahora Facebook que mata a 2. Sí, es que es lo mejor que puede hacer. Mira, por lo menos le ha entrado a Faye y le va a servir de algo. Mata esto y... Es que tiene que matar a Kabemitsu. Y Gale pega mucho. Parece que no, pero Gale pega mucho. Es que Gale pega mucho. Estás para pensárselo, pero... Y Life necesita un robo bueno, ¿eh? Si no... Tranquilo, esto es el Ward. ¿Qué te pensás que van a robar en turno 5? Emilia. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se va a atacar a Emilia? ¿Ve a tener un buenillo? ¿Ahora te parece? Hombre, cuando tienen boca a mano los jugadores que se enfrentan a mí, de Imperial, les toca a Emilia. Casi. Cuando veis 5 legendarias me dicen... Pues... ¿Pero bueno le sirve? Supongo que le sirve. Y no eras... Y no eras... Tengo la cara ahí, para ama. Ah, no, algo trae, claro. Ah, algo trae. Y que nada. Te cargas a la Feiland, gastas una evolución en un Guardian. Ah, no, este no es Guardian. No tiene ninguna evolución. Bueno, eso es 6-3. Hacia y al cabo. 6-3 es un foco de tradeo. Obligador. Qué tacho de vida el otro ya, ¿eh? Tacho de vida. Y la carta de clonación... Podría haber clonado a la Lancera. Ah, ¿para qué? Si puedes hacer esto. ¿Tiene dos comandantes? Sí. Wow, perfecto. Si le toca un Celganea... Mira, ahí está Emilia. Emilia, por favor. Si le toca un Celganea... Porque el tigre ya lo tengo, que si no era el tigre. Y Emilia robará el alto. Yo creo que el peinado que tiene ahora mismo Kyo describe perfectamente su situación. Está activado. Sí, está activado. Sí, cómo no. Con todo lo que han metido en la mesa, como para no estarlo. De hecho, este es el décimo minión que bajó ya. Puede ser. Puede ser, puede ser. C7 y T7 y T6. Es verdad que no le he trofeído. No se puede permitir jugar al Kaimitsu y fíjate que sus dos ladrones están sin activar. Sus tres ladrones. Tienen los tres en la mano. Sí, sí. Madre mía. Pues tiene que tirar de Aroyaka. Ariyashka ladrón. Kagemitsu copiar, xd. No, qué sé. Lo he guardado en esto también. No, Ariyashka ladrón. Aunque sea por el Evo, juego gratis, ¿no? Sí, más que nada. Y la máquina de exterminio esta. Es que fíjate, ni siquiera con esto, de jugar a Ariyashka primero, se le ha activado el ladrón. Se le ha activado el ladrón. Se le ha activado el ladrón. Ha ido a pedales. Menos cuesta 5, algo útil. Ha ido a pedales, kio. Ah, salió Feiran, pero no a donde queríamos. Pero salió, salió, es cierto, ha salido. Ariyashka, el hechizo. Sí, Ariyashka, la vanguardia. Y le das botas a uno. De hecho, no. Porque tiene la máquina, así que te lo puede traer. Está bien. Y si le ha roto el tigre. O sea, de hecho, no sí está bien. Uy, se ha quemado la levión, tío. Se ha quemado la levión. Está muy F. Está muy, muy F. ¿Tiene una fey Dream Life? Porque si tiene una fey... Es un desgraciado. Sí, creo que este solo tiene una fey. Sí. Me suena a mí que sí que él subió. Pues me temo... A ver, lo que podía hacer era tirar al robot y clonarlo. Ah, vale, 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 vale. De hecho, ese 1-1 es arriesgado porque con tigre te mataría si salía a fey. ¿Cuántos seguidores se destruidos por Dream Life? Oh, justo. ¿Se ha cargado el tigre? Sí, justo. Por eso es que no... Por eso es que era arriesgado esto. Le falta un maná. Con un maná más podría meter a Rieta y eso. Si salía a fey, si salía a fey era letal. Por eso le preguntaba si se llevaba a una. Sí, y la tiene en la mano. Creo que sí. Se la robó justo el turno anterior. Pues estoy desgraciado. Bueno, yo aquí tiraría la feyland y... Puedes tirar a Rieta a feyland. No, yo no puedo. No puedo. Voy a tirar a Rieta. Rieta tiene 2 puntos. No, 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 no. Eso es bien. Yo necesito a Rieta y... Sí, Rieta a feyland. Y... A ver, esos serían 2, 3, 4. Y puedes tirar al ladrón. Aunque el ladrón yo me lo guardaría. Puedes hacer ladrón tigre y eso es letal. Sí, yo me guardaría al ladrón. Pues no. Eso es que... A ver, es una super mesa. Es imposible de limpiar ahora mismo para... Tiene que limpiarle toda la mesa. Vale, limpiarla fácil. No, sí, limpiarle todo. Limpiarle limpiar súper fácil. Tiene el mega robot ese. Al fin y al cabo. Lo que necesita es curarse. Y no tiene para curarse. Tiene que tirar el exterminador. El otro robot más barato. Ni tampoco un guardo. No. El exterminador es un gran chico. A ver, ¿puedes cloner un kagimetsu? No, ni siquiera puedes sacar a Riet de ninguna forma. No. Pero bueno, luego no puedo matar. Acabo de hacer daño. Porque es lo que ha dicho Nipper. Si se hubiese quedado en el costado, sí que tenía ladrón. ¿Por gratis? Sí, por gratis. Y luego también tienes un equipo vulnerable con otro robot. Oh. No malo. Tiene las 8, ¿en serio? Yo creo que sí. Sí. Él acaban de evolucionar dos de esos y ya tenía... No tenía a 5 el otro. La mesa. ¿Puede ser esto una remontada? Como no sé dónde que... Como un bicho de dos. Tiene que ser. El ladrón que gastó antes. Bueno, a ver, perdón. Sí, sí. Un bicho de dos. No, hay pocos. El ladrón. Ese es uno. El uno. Ha perdido por gastar al ladrón. Tiene que suerte la imaginación. Eh, Nipper. Nipper. Que ha ganado. Sí, tiene que copiar. Ah, demonios, que la acaba de tocar. Qué desastre. Oh, Dios mío. No, tío. ¿Qué ha desfamuneado? Oh, yo estaba cieguísimo. Con muñeca. ¿Cómo se ganan los campeonatos? O sea, el problema es que él sabe... Que solo tenía dos cartas. Sí. Porque el otro eran tokens. De esta forma es lo que dijo Nipper. De guardarse el coste de dos para tener el ladrón al siguiente turno. Es que era totalmente innecesario gastarla ahí. Ha sido un poco tonto. Era innecesario, la verdad. Era innecesario, la verdad. Un robot. Sabía que tenía un robot y dos cagames. Eso es. Y limpia cuatro bichos. Yo lo consideraría misplay. Porque ha ganado gracias al top deck. Cuando antes lo tenía. Sí, totalmente. Pero bueno, aquí está. Otra vez ha ganado Dream Life. Y se clasifica otra vez, creo. Porque no sé si la vez que ganó era de contenders. Y ya tendremos aquí otro más que se va a la contenders. ¿Qué le vamos a hacer? Da igual. Aquí prácticamente todos menos Afire, que ha caído a las semifinales. Ya están en contenders. O sea. Bueno, y Aren creo que no están en contenders. No se atrapen a losبas. A ver. San Fidel, sí. Leinkler, sí. Curry, sí. Y Kyo. Esos cinco. 124. 144. Después esta bestia. Bueno. Curry no está en el mundial, pero eso. Después está Esia. Midnight. De mi equipo. Y déjame ver a los puntos. No me acuerdo. Está muy bien El campeonato como campeonato Está espectacular Me encanta Y creo que he tenido por aquí la lista No, está en la lista de mazos Corras Bueno, nos quedan dos eventos Nos quedan dos eventos ahora ¿Cuáles? Por cierto, los contenders Ah, claro Por el año Porque no hay mundial No hay mundial este año Pero la verdad, el de este año Esperamos que no se atrase mucho Estaría bien ¿Sabes lo que molaría? Que lo pusieran en una fecha en la cual yo pudiera Conseguir días de vacaciones E irme para allá El problema sería Si voy para allá Me gastaría una cantidad Exageradísima de pasta Y no creo que sea posible Retransmitirlo No coinciden Igual me vas a tener allá Solo que jugando Así que Sí, claro, claro